Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras preciosas de verdad Famino de hombres machos que se juegan la vida Pero en cuestión de amores no admiten dualidad Me gustan sus mujeres de desapiñonada De cuerpo delgadito y de regular pasión Coronado en mi vida que tengo yo prestada Será porque la quiero con todo el corazón Recuerdo el cagarete, su arroyo tan mentado Su río de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada José Ramón Valdés Si vieras que bonito es estar enamorado Verdad de Dios que chulo es querer y con frenesí Santiago Papasquiaro, mi suelo idolatrado Bello rincón de ensueño, tierra donde nací Santiago Papasquiaro, ya quiero despedirme Pero eso si te juro que pronto he de volver Santiago Papasquiaro, yo no quisiera irme Tan solo porque dejo mi vida y mi querer Recuerdo el cagarete, su arroyo tan mentado Su río de Santiago que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda calzada José Ramón Valdés ¡Vamos a cocinar!